¡Oye! ¡Estamos esperando! ¡No, bueno, vale! ¡Ya voy, ya voy! Muy buenas, mis queridos, soy vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto donde me estéis viendo Y os traigo hoy, pues, un vídeo, pues, que estoy trayendo últimamente, así, de cuando tengo una serie que se va a estrenar ahora, quizás, pues no sé, la tercera, la cuarta temporada O que no me ha dado tiempo a traer más vídeos, digamos, de esa serie, pues, oye, me apetece traeros un vídeo, así, de impresiones muy generales Madre mía, tengo una llaga aquí en la boca, Dios, cómo me duele, tío En el que simplemente quiero recomendaros un poquito si vale o no vale la pena esta serie, mis impresiones, así, un poco generales de lo bueno y lo malo Y luego, un poco, también, preparar, pues, el terreno para esa nueva temporada que se estrenará próximamente Y que traeré, lógicamente, el análisis o análisis al canal Análisis está mal dicho, pero bueno, análisis, tú me entiendes Esa serie es The Good Place, cuya cuarta temporada se estrena este 27 de septiembre en Netflix Lo que sí que no sé es si seguirá la estela de la tercera temporada Que la iban estrenando semanalmente para sorpresa de Netflix Así que no sé si será semanal o estará ahí a saco la temporada Vamos a full sin mirar atrás Bueno, cosa de youtuber Que he grabado el vídeo y luego me he enterado de que va a ser, en principio, semanal Dios bendiga la edición Informaros que esta cuarta temporada será la última de Good Place Que es una serie, por si no lo sabíais, creada por Michael Schur Que, para los que no sepan quiénes, pues es el creador y guionista de la mítica y grandísima serie The Office Y también Parks and Recreations Pero bueno, The Office todos la conocemos Ambas son comedias de la NBC Y este hombre también ha creado una serie que me han recomendado muchísimo Que es Brooklyn Nine-Nine Que por lo que tengo entendido era de la Fox Pero la NBC la compró Ya que parece ser, esta es la última información que yo tengo Fue cancelada Y cinco temporadas, que creo que es lo que tienen Las puedes disfrutar en Netflix Así que bueno, cuando yo pueda Que tengo una lista interminable de serie por ver Le daré una oportunidad y ya os diré algo Esto del creador os lo explico para que entendáis un poquito ese aire Ese estilo de lo que es Good Place Una comedia que en mi opinión A ver, tiene un humor que es muy del estilo de esta serie Sobre todo del estilo de The Office Pero que creo que aquí se enfoca de otra manera Ya que creo que la idea es buenísima y muy original Además de tener unos conceptos filosóficos Que bueno, son muy interesantes Aunque ya los hayas mamado de toda la vida La serie no hará que te partas de risa todo el rato Vale, eso ya dejémoslo de entrada Pero sí que tiene ciertas situaciones Que resultan al menos a mí graciosas En algún momento me ha arrancado alguna sonrisilla de tonterrón Y en otra sí que es cierto que he soltado alguna carcajada Bastante sincera Tiene muchísimas sutilezas Y el mensaje creo yo que es muy interesante Y como ya te he dicho Aunque ya lo habíamos visto en lo que es el cine Y las series de toda la vida Creo que funciona muy bien en pantalla Abres los ojos Y despiertas Estás en un lugar tranquilo No recuerdas cómo has llegado ahí Pero es agradable Y te sientes bien Te recibe un hombre llamado Michael Y te explica Que has muerto Y que estás en el cielo The Good Place nos presenta el lado bueno Vale, entendámoslo como el clásico cielo al que vas Si has sido lógicamente muy buena persona en lo que es tu vida terrenal Michael, que está interpretado por Ted Danson La verdad, un actor que hacía muchísimo Que no lo veía y aquí me ha encantado Es quien recibe a los recién llegados Y les guía en este nuevo camino a la otra vida Eleanor Shellstrop Que está interpretada por Kristen Bell La verdad, esta chica lo hace muy bien en esta serie Es la que se lleva el papel protagonista Cuando aparece allí, vale Le informan de que eso es el cielo Y de que todo lo que hizo en su vida terrenal La ha llevado ahí Además, su nuevo hogar está construido en base a sus pasiones Y sus gustos Conociendo además a sus vecinos Que son éticamente perfectos Que viven en casas maravillosas y wonderfuls de la muerte Que comen yogur helado a todas horas A mí también me gustaría comer yogur helado a todas horas Y no engordar ni un gramo Y con la asistencia 24 horas De una inteligencia artificial llamada Janet Que les ayuda, pues oyen todo lo que necesitan Necesitas un perro, aquí lo tienes Necesitas comida, aquí lo tienes Necesitas a una persona, algún objeto, lo que quieras Ahí lo tienes Más tarde le presentan a Chidi Anagoni Si lo digo bien Que está interpretado por William Jackson Harper Un profesor de ética que según Michael Y el sistema del lado bueno Es su alma gemela Pero aquí viene lo bueno La cosa es que Eleanor no es Eleanor Toma, toma liar Al menos no la auténtica Ya que ella se llama exactamente igual Pero con la sutil diferencia de que ella nunca Nunca ha ayudado a nadie Porque parece ser que ha sido siempre una zorra egoísta Y esto son palabras textuales de la serie, no me lo estoy inventando Para cerrar el elenco protagonista tienes a Tajani Yamil Interpretada por Yamela Yamil Que esto me ha hecho mucha gracia Que la chica tenga casi el mismo apellido Una chica que es una narcisista de cuidado Que siempre ha vivido bajo la sombra de su hermana Y está ahí en constante competencia Y luego tienes a Yanyu Lee Que está interpretado por Manny Jacinto Que es un monje budista que esconde más cosas de la que tú te crees Lo bueno es que Eleanor va descubriendo que Sus actos tienen unas consecuencias terribles y desastrosas Para lo que es el The Good Place Y le pide a Chidi que le enseñe a ser mejor persona Para ganarse su lugar de alguna manera Porque claro, piensa que ella no es la Eleanor auténtica Y por eso quiere ganarse ahí pues su medallita Y poder vivir ahí tranquilamente Y a la Eleanor de verdad que le den por culo, eh Venga Y me gusta mucho que la serie vaya tratando de explicarte Esos temas de filosofía que ya aprendiste quizás en la escuela A lo mejor te parecen un coñazo Pero que aquí yo la verdad Como os comentaba Funcionan muy bien en pantalla Y el rollo que destila Pues oye, apetece Acuérdate de mi crítica de Hobbs & Shock Que te dejo en la descripción En la que te comparo lo audiovisual con la comida Oye, que a veces no hacen falta tantas filigranas Para comer a gusto, macho Sinceramente lo mejor de la serie es Kristen Bell A mí es que me encanta la clava Y es el alma de la serie Pero vamos, sin dudarlo Y para mí, en lo personal Creo que es el personaje que mejor evoluciona de todos Y con el que sinceramente creo que puedes empatizar más Ted Danson Y el papel que tiene es Maravilloso Es que a mí me ha encantado Y en general creo que los personajes Pues oye, van evolucionando Poquito a poco Pero sientes que van cambiando con la serie Y creo que esa primera temporada Que tiene de 13 episodios De unos 20 minutos más o menos Te pueden ofrecer, creo yo Un producto pues bastante diferente Y sobre todo ameno Además de un pedazo de cliffhanger Cliffhanger al final de esa primera temporada Que te deja con el culo roto Pero la cuestión es ¿Pueden decir lo mismo la segunda y la tercera temporada? Acuérdate que esto yo lo hago sin spoilers Así que simplemente te voy a dar aquí Pues oye esas impresiones de tu maestro Para ver si te apetece o no Y si lo has visto Acuérdate de dejar un spoiler bien grande antes ¿Eh? Sí y no ¿Qué dice usted? La segunda temporada sigue, creo yo Manteniendo el nivel de la primera Aunque la esencia que caracterizaba a la serie Va perdiendo un poco de folle Se llena de situaciones un tanto surrealistas Que no tienen mucho sentido Y que algunas son bastante predecibles Pero creo yo que aguanta muy bien el tipo Cosa que la tercera temporada no puede decir Aunque sea interesante lo que trate de explicarnos Me parece creo que la más floja de las tres Porque a ver, tal como viene la primera Que es todo muy interesante y muy original El desarrollo que tiene la segunda Que mira, que sí, que no, que nunca te decides Que te lo cojo con pinzas En esta tercera temporada al menos La sensación que tuve yo era Que estiraban el chicle innecesariamente Porque las situaciones ya no son surrealistas Sino que son un tanto absurdas Y es como que es un pez que se va mordiendo la cola ¿Y entonces para qué coño la recomiendan, maestro? Si es una mierda que dices que la tercera no vale la pena Pues oye, yo qué sé, tío Joder, tendría que amortizar el tiempo Que he invertido viendo las tres temporadas No tendría que hacerte un vídeo Expliquiando si se ha valido o no la pena Por favor Mira, relajemos las tetas Yo creo que vale la pena que la empieces a ver Pero bueno, ya haz como yo A lo mejor empiezas algo y lo tienes que acabar Que no estás obligado a acabar las cosas que empieces ¿Vale? Pero bueno, es lo que hay La gente cambia, coño Seguramente te preguntarás A ver, maestro ¿Para qué me estás recomendando una serie? Que tú mismo me estás diciendo Que la primera bien La segunda jeje Y la tercera pues... Pues porque la cuarta temporada Parece ser que va a ser la última de esta serie Y tengo curiosidad por ver Cómo van a cerrar este ciclo Y si realmente pues va a haber una redención O podemos estar ante una serie Que podría haber dado mucho más de sí Y se quedó donde se quedó O a lo mejor se acaba Que dices, wow Y nada gente Hasta aquí mi crítica Análisis, opinión Impresiones de Good Place Espero que estés de acuerdo conmigo O no, como siempre En la caja de comentarios Puedes dar tu opinión Free of spoilers Si vas a poner algún tipo de spoiler Avisa antes Por favor No cuesta nada Es gratis Si te ha gustado el vídeo Déjate un buen like Si no, échale a los leones ¿Qué le vamos a hacer? No pasa absolutamente nada Internet y su anonimato Es maravilloso Si no quieres dar tu opinión Suscríbete y activa la campanita Para enterarte de cuando subo vídeo Que tengo la verdad Muchas series en el tintero Que estoy viendo ahora En este preciso instante Y tengo que ir preparando vídeos Así que oye Poquito a poquito Las voy a ir trayendo Y las vas a ir disfrutando Y vamos a ir compartiendo La maravilla que es No sé El mundo de las series Y las películas Y todo lo que hay por traer Que no será por cosas Te dejo en la descripción Mis redes sociales Como Twitter, Instagram Y Twitch Para que oye Te ciegues a gusto Para que aumentes Tus dioptrías Como si no hubiera un mañana Aparte del servidor de Discord Donde podemos chatear Ahí en directo Como si fuera el WhatsApp Pero oye Tenemos cosas que hacer Así que no te estreses Si tardamos un poquito Yo y los que estamos ahí Que hay un buen rollo Maravilloso Y también te dejo El enlace a la página de Pampling Para que utilices El mejor código del mundo El código maestro 20% Baby en merchandising Como camisetas Zapatillas Póstoles Joder lo que quieras Es que hay de todo Y encima apoyas al canal Monetariamente ¿Qué más quieres? Un besazo Cuídate Y nos vemos En el siguiente Que no me ha traído Joder Muy buena persona En lo que es Tu vida Tener El eneo Y de que todo Lo que hizo En su vida Tener Entonces Tu Podría haber Que a veces Que a veces Oye No hacen falta Muchas filigranas Joder Que a veces No hace falta Oye Joder Respira hondo Y no te exijas Tanto Suscríbete Y dale al like Suscríbete Y dale al like